Por un lado, empezamos teniendo ya hace un tiempo el problema de que había mucha tala y mucho corte de arbustos, digamos, en una zona que es delicada porque tiene fuerte pendiente y gran parte está por encima de lo que se llama la cota 900, que son zonas que se consideran normalmente como bosque protector. Este aree se supone que se dejaba sin lotear para poder lotear el resto. Bueno, resulta que ahora están proponiendo los supuestos dueños, porque la verdad no tengo seguro si son dueños o quiénes son los dueños, de que tienen intención de lotear. Entonces, ante esta preocupación, fuimos a preguntar en Servicio Forestal Andino, nos dijeron que tenían hecho un estudio en Pacto Ambiental, que el dueño era fulano de tal. Bueno, en principio parecería todo normal, pero cuando yo presenté una nota por escrito, me contestaron que ya habían terminado o que les faltaba poco y que lo único que faltaba era plantar árboles en reemplazo de los cortados. La cuestión que esto fue hace más de un mes, siguen cortando, siguen talando y nadie los para. Fue algo muy extraño porque algunos inspectores como que me preguntaban ni yo cómo sabía y a mí por qué me preocupaba. Bueno, la cuestión es que presenté dos o tres notas y hasta hoy nadie me respondió nada. Así que yo, como soy parte de un grupo que se llama Observatorio del Derecho a la Ciudad, de Bariloche, no quise meter al grupo porque era algo que me parecía medio personal o individual, pero nos empezamos a juntar los vecinos, nos empezamos a dar cuenta que no era algo personal mío o de ellos, sino que también afectaba al resto de la comunidad, porque nos empezamos a enterar que algo parecido podía estar ocurriendo en otras partes de la ciudad. Entonces, estamos pensando en hacer una presentación judicial en este sentido con mucha gente, no solamente los vecinos, sino también gente de otras organizaciones ambientales, etcétera, y como este grupo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque consideramos que hay muchas cosas raras que están pasando, muchas situaciones que no se comprenden muy bien. El tema del loteo, entonces, ¿se va a realizar? ¿Cuántos lotes aproximadamente están marcando, de acuerdo a lo que pueden ver ustedes? No, no, no hay ningún proyecto presentado, que es el otro que nos llamó la atención, porque lo primero que, como te decía, cuando preguntaba en Bosques, dijo que había un estudio en Pacto Ambiental, y sabían quién era supuestamente el dueño, pero no había proyecto. Ahora, el cul de saque es público, no es privado para que lo alambre a alguien porque se le antoja. Sin embargo, el alambrado sigue ahí, y hace como dos meses que hicimos la denuncia, y nadie se ocupa de quitarlo. Laura, bueno, ustedes como vecinos, y en la voz de otros vecinos del barrio también, han hecho presentaciones también en la municipalidad, en Bosques. Sí, hemos hecho en Bosques denuncias, en el Spliff, pero no nos dan respuesta, no nos dan soluciones, porque estamos hace alrededor de ocho meses soportando quemas, quemas constantes desde las nueve de la mañana hasta las siete, ocho de la tarde, a veces hasta las nueve de la noche inclusive. Y llamás al Spliff y te dicen que le hacen una infracción, pero resulta que al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo, entonces no sabés si la infracción está hecha o no. Hay cosas muy raras, que nueve meses soportando quemas y quemas, y bueno, las talas. Hemos hecho presentaciones también en la fiscalía, yo particularmente, tengo denuncias en la fiscalía, porque es gente muy agresiva que no podés dialogar. Si se encienden nuestras viviendas, ¿qué hacemos? Además que eso afecta ambientalmente, ¿no? Las quemas impermeabilizan suelo, y los de Bosques lo saben muy bien. O sea, si quieren cortar y tienen autorización para cortar, más allá que no sabemos si realmente tienen esa autorización, que lo carguen en un camión y se lo lleven. Pero seguir quemando me parece que ya basta, ¿no? Y además, como te digo, queremos saber si realmente tienen autorización para semejante avance sobre el espacio ambiental, que es protegido porque está arriba de cota 900 gran parte, y la municipalidad como que no sabe nada, ¿no? Acá no hay ningún proyecto. La verdad que no entendemos cómo funciona esto. Gracias. 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 Gracias.